Mi gente linda, un besito grande para todos. Aquí estoy caminando por las calles de Mérida con Marita. Miren qué belleza. Vamos a pasar una noche en grande. Así es. Está Carlitos, está Marco y estamos con María José. Vamos todos. Yo vine hace dos años atrás buscando un vestido para Alaya de Primera Comunión. Mar me recibió, tenía una cita con Mar para que me mostrara su colección y desde ese momento en adelante hemos hecho una amistad muy linda y Alaya ha sido parte de la inspiración de Mar para los vestidos de Primera Comunión y este año vuelve a posar para el catálogo de vestidos de Primera Comunión. Así que vinimos a hacer las fotos, pero mientras tanto también vinimos a disfrutar un poco de lo que es Mérida. Está el festival de teatro. Se oye la música. Miren qué chévere. Les voy a mostrar que esto se ve divino. Les voy a subir un poquito para que lo vean. Miren qué espectacular. Esto es improvisado porque venimos caminando por la calle. ¿Esto es parte del festival de teatro? Sí, esto es parte del festival de teatro porque también se ambientan las calles para que esté el ambiente del festival en las calles. El festival se hace en un recinto que es el teatro romano, pero toda Mérida está vestida de, como veis, de estos artistas por todas las calles. Y la obra de teatro, vamos a ver algo de Williamson. Sí, vamos a ver una parte del festival. Mira, mira por donde, todo improvisado, tenemos aquí a Maripé, que es la directora del festival. La directora del festival precisamente está aquí. Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata. Habla de Dionisio, la fiesta dionisiaca y el origen del teatro. Así que no lo perdáis todos los hablas en Mérida. Qué rico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias igual para ti, mi amor. Aquí seguimos. Gracias. A seguir disfrutando. Está toda la gente bajando por el pueblo y disfrutando. Ahí me imagino que turistas, pero hay muchos locales y aquí nosotros vamos a seguir caminando hasta llegar al teatro romano donde vamos a ver esa presentación del día de hoy. Les voy a mostrar un poquito más adelante lo que es el teatro romano, que es una hermosura. Ya yo vine hace dos años atrás, se los había mostrado, pero por si no lo habían visto, se los muestro nuevamente. A seguir disfrutando.